Vamos a ver cómo acceder a los recursos educativos de los proyectos CREA y EDIA y las distintas posibilidades que nos ofrece. En primer lugar, el proyecto CREA. Si conocemos el enlace, podemos acceder directamente a la página del proyecto CREA y navegar por las distintas asignaturas y los contenidos que nos ofrecen. Otra opción también sería directamente desde la página de MTIC acceder a través del menú CREA. Dentro del menú CREA, tenemos la posibilidad de hacer clic en Recursos CREA y ahí acceder a estos recursos. En este caso, vendrían organizados por asignaturas con una pequeña portada en la cual podemos acceder, por ejemplo, Geografía e Historia, haciendo clic y veríamos los recursos de Geografía e Historia. Si no conocemos el enlace, podemos escribir en nuestro buscador Proyecto CREA y seguramente sea una de las primeras entradas que aparezca. En este caso, tenemos que fijarnos que sea Proyecto CREA de Educarex. Entrando en el enlace, podremos ver las distintas materias para las que tenemos recursos educativos y elegir la que nos interesa. Por ejemplo, en este caso, Matemáticas. Una vez que estemos en la página de la asignatura que nos interesa, podemos ver los distintos recursos educativos que tienen, que se dividirán en recursos educativos creados por Grupo GSEX y también de Docentes CREA. Y veremos las distintas posibilidades que se nos ofrecen. Tenemos los distintos REA junto con una descripción. Si pasamos encima del aire de información, que veremos la descripción del REA, una pequeña descripción. Tenemos la posibilidad de ver este REA desde nuestro navegador, simplemente haciendo clic sobre él. Podemos verlo dentro de Scolarium. Podríamos descargar el archivo fuente o el artículo descriptivo. En caso queramos verlo en el navegador para ver cómo es este REA, bastará con hacer clic sobre la flechita para que se abra el REA y podamos observarlo y decidir si es lo que nos interesa. Si queremos verlo en Scolarium, hacemos clic en el icono de Scolarium. Y si queremos descargar el archivo fuente, hacemos clic en el icono donde pone EXE, que significa que es un archivo de Excel Learning, o bien, en algunos que se han creado directamente en Scolarium, podemos descargarlo en la versión Scorn, para llevarlo también a la plataforma Scolarium y modificarlo ahí, o en otra plataforma que nos permita modificar este tipo de archivos. Luego, además, podemos ver el artículo descriptivo, pulsando en el botón, donde nos hará una pequeña descripción de este REA. Por último, si queremos ver el proyecto EDIA, funcionado de una manera similar, podemos entrar directamente en la página si conocemos el enlace, y una vez allí, explorar los recursos, o si no conocemos el enlace o no nos acordamos, podemos escribir en nuestro buscador EDIA, y seguramente sea una de las primeras entradas que aparezcan. Habrá que fijarse que ponga CEDEC. Haciendo clic en el enlace, llegaremos a la página anterior, y en recursos, encontraremos los recursos que nos ofrecen. Aquí están categorizados según infantil y primaria, secundaria y bachillerato, formación profesional. Por ejemplo, si queremos acceder a los de lengua y literatura de secundaria y bachillerato. Una vez aquí, elegimos el nivel para el que queremos encontrar los recursos, por ejemplo, el primero y segundo de la ESO, y dentro de ello nos ofrece las distintas posibilidades de los REA, que son ver el archivo HTML, similar a cómo era el proyecto CREA, descargar el EPUB, a veces también nos ofrece la opción de descargar en Procomun, y descargar el archivo ELP. Por ejemplo, vamos a ver el HTML de este recurso educativo. Accedemos al REA, podemos ver si nos interesa para nuestro ordenado. Para descargar el archivo ELP, bastará con hacer clic en el icono de Excel Learning, y descargaremos el archivo, y ya lo podremos utilizar.